... Quien se le ocurre decir que esto no es territorio venezolano es porque no ha puesto el pie en esta ciudad o en este salón. No tienen la menor idea de lo que se llama quizá tierra venezolana. Todos sabemos el momento que estamos viviendo. Lo sentimos intensamente. En 140 días no solamente se decide el futuro de las presentes generaciones sino muchas generaciones de venezolanos. Su vida dependerá de lo que nosotros hagamos y dejemos de hacer en estos 140 días. Pero muy allá, el 7 de octubre también está en juego el futuro de muchos países en América Latina. Yo diría que del hemisferio completo. Porque hemos visto cómo en los últimos años ha surgido en diversas partes del mundo un modelo. Un modelo que los especialistas y expertos lo llaman con distintos nombres. democracias, democracias y liberales, dictaduras postmodernas, neodictaduras que en mi opinión ha logrado la mayor sofisticación bajo el gobierno de Hugo Chávez Frías. Estos modelos tienen una fachada democrática pero esconden un régimen profundamente autoritario y que son muy difíciles de combatir. Y por lo tanto son muy dañinas. Incluso, incluso pueden hacer más daño a una sociedad que hasta las dictaduras tradicionales. ¿Y por qué son tan difíciles de combatir? Pues precisamente por eso. Porque parecen democracia en alguna de sus prácticas como que, por ejemplo, que tienen elecciones cada 8 o 10 meses y eso les da legitimidad de origen frente a distintas instancias de la comunidad internacional. Y por lo tanto, si parecen democracia debemos combatirlas como tales utilizando los caminos y las herramientas de la democracia. Pero no lo son. Y entonces uno se pregunta ¿cómo se combate una dictadura? No es por las vías democráticas tradicionales. Y eso ha sido una tensión que hemos vivido en Venezuela durante muchos años. Pero hemos llegado a un profundo y valioso aprendizaje en mi opinión. Y es que este tipo de neodictaduras hay que combatirlas de las dos formas. utilizando y recorriendo las herramientas y los instrumentos democráticos pero también apelando a la resistencia. Solo así integrando estos dos aproximaciones estos dos abordajes podremos enfrentarlos hacerlos retroceder y finalmente derrotarlos. Si hay venezolanos que yo sé que sienten lo que yo digo muy profundo son estos que están aquí en frente mío en este momento. Aquellos de ustedes que no fueron obligados a dejar el país en contra de su voluntad por razones diversas seguramente tienen al lado a alguien muy querido muy cercano que sí lo ha sido. y entienden cómo puede ser de desgarrador un proceso y un régimen que apunta fundamentalmente a destruir y a debilitar la familia. ¿Por qué la familia? ¿Por qué la familia? Para mí después de mucho sufrir pensar analizar vivir estos años siento que es bastante evidente la respuesta. Es en la familia donde recibimos y transmitimos los valores los valores que nos hacen entender que tenemos derechos individuales a los que no podemos ni vamos a renunciar pero que también tenemos responsabilidades sociales colectivas donde emprendemos entendemos y vivimos con el derecho a disentir el derecho a elegir el derecho a expresar apasionadamente nuestros puntos de vista pero también donde entendemos el valor de la solidaridad del respeto del amor y eso nos da una gran fortaleza por eso estos regímenes buscan atacar y destruir a la familia y piensen que familia venezolana en estos 14 años no ha padecido la tragedia de la muerte de un ser querido el dolor infinito de la separación física y quizás lo más incomprensible la incomunicación y la separación producto de las diferencias ideológicas ¿cuántos venezolanos no han muerto sin despedirse de sus hijos? ¿cuántos hermanos tienen años que no se encuentran que no se apoyan que no se ayudan? y eso es precisamente lo que buscan estos sistemas por eso yo creo que es importante que reflexionemos sobre la importancia de construir estas redes familiares comunitarias y sociales para poder generar confianza confianza obviamente en las instituciones confianza unos en otros pero sobre todo partiendo de la confianza de nosotros mismos en lo que como venezolanos somos capaces de construir de defender y digo esto porque yo creo que para todos ya es evidente que lo que está en juego el 7 de octubre son dos modelos radicalmente distintos esto no es una elección más cualquiera a mí les confieso que me genera una profunda angustia cuando yo oigo a alguna gente decir es que esto es una fiesta electoral no señores esto es una lucha existencial lo que tenemos por delante y cuando una persona en Venezuela dice es que yo no me meto en política creo que no terminamos de entender la magnitud de lo que está en juego no nos engañemos lo que representa el régimen de Hugo Chávez es un conjunto de valores absolutamente opuestos a los valores democráticos que nosotros promovemos y que haremos es un gobierno que si quiere a los pobres los quiere pobres nos necesita pobres para poder ejercer un chantaje político ético es un gobierno que necesita una sociedad dividida confrontada y esa es la explicación de todas las leyes recientes que se han promovido y aprobado desde la ley de control de precios pasando por la ley de arrendamiento busca confrontar y dividir a la población y por supuesto es un gobierno que vive de la violencia en todas sus formas y la violencia se convierte entonces en un gran chantaje un gran chantaje tanto para los venezolanos como para la comunidad internacional este es uno de los temas principales que yo quisiera desarrollar más adelante ahora partiendo de la base que estamos de acuerdo en que aquí se contrastan dos valores lo que Hugo Chávez representa un modelo de su visión y lo que representa Enrique que es un equipo de hombres y mujeres que le planteamos al Venezuela un país de superación de trabajo de esfuerzo de responsabilidad de respeto de verdadera inclusión de genuino dolor por el dolor ajeno de progreso y prosperidad partimos de la base que esos son los dos modelos yo quisiera plantearles que entonces consideremos algunos puntos de partida o premisas que para mí son esenciales a los efectos de analizar este proceso electoral sus escenarios sus estrategias sus consecuencias y yo voy a enumerar estas cinco premisas que para mí son esenciales pero debo decir que no necesariamente todos las compartimos y eso me preocupa porque si no partimos una misma caracterización del régimen y del momento todo régimen autoritario todo a lo largo de la historia y a lo largo del mundo lo primero que quiere es convencer a quienes se le oponen que son minoría eso genera todos los incentivos para que la gente se paralice para que quienes deben invertir no nos den plata para que la comunidad internacional no nos vea como una opción viable y por lo tanto legitimen los abusos de un régimen que dejó de ser democrático hace mucho tiempo pero sobre todo nos paraliza a nosotros a quienes más convencidos estamos a los empleados públicos que dicen ¿para qué me voy a arriesgar si total igual vamos a perder? entonces esta estrategia de convencer de que somos minoría es permanente continua y lamentablemente muy eficiente en Venezuela utiliza diversos mecanismos obviamente apabullando con los medios de comunicación pero también apalancándose en los estudios de opinión y las encuestas yo no voy a decir que todas las encuestas son inexactas pero yo sí voy a decir dos cosas número uno en países donde hay un alto grado de intimidación política el miedo afecta considerablemente el resultado de las encuestas y eso se ha demostrado en muchos países del mundo Nicaragua fue un caso clarísimo donde todas las encuestas decían que Violeta Chamorro iba a perder y ganó piensen en cualquier persona que está en su casa y no me estoy pensando solamente en las que viven en Barina o Bicocuyo o en el Táchira en el centro de Caracas y te tocan la puerta y tú no sabes quién es ¿qué van a contestar las personas que tienen miedo de ser identificadas después de haber vivido lo que vivimos con la lista Tascón pero agréguenle a eso la alteración intencional de las encuestas porque sabemos que hay empresas que se han dedicado a producir resultados que después no coinciden pero no hay sanción social ni política hacia estas organizaciones les cuento que en Brasil cuando una empresa reiteradamente comete más de un margen de error en los resultados en sus encuestas no les permiten seguir operando en procesos electorales entonces eso es un tema fundamental que entendamos porque el tema de las encuestas se puede convertir en un elemento muy desmovilizador para muchas personas y en el 2010 ¿se acuerdan? todas las encuestas decían que no sacábamos ni 30 ni 35 diputados ¿y qué pasó? ¿qué pasó? ay pero no oigo ¿qué pasó? ¡ganamos! ¡ganamos! sacamos la mayoría del voto popular no me van a decir que ustedes no se acuerdan a mí eso no se volvía nunca bastante que costó ¿no? cuando nadie lo creía cuando nadie lo creía y yo recorría Venezuela de arriba abajo diciendo somos mayoría ¿se acuerdan? ¿y qué decía la gente? no, se la han chacado pues bien yo estoy convencida que somos mayoría y que Enrique está haciendo un esfuerzo sin descanso por consolidar y organizar esta mayoría visitando casa por casa en todos los estados del país ahora obviamente hay otra premisa hay segunda premisa que creo que es importante compartir es que enfrentamos un régimen claramente autocrático que está dispuesto a hacer todo por permanecer en el poder todo ustedes saben que Fidel Castro dijo en una oportunidad eso lo dijo a Luis Miquilena que las revoluciones solo hacen elecciones cuando están seguras que las van a ganar no podemos actuar con ingenuidad no podemos actuar con ingenuidad no solamente es un régimen autocrático sino de comprobarse las denuncias que recientemente han hecho algunos ex magistrados estamos frente a un narcoestado es fácil decirlo pero entendemos las implicaciones de lo que esto significa vemos lo que está pasando aquí cerca en México en la lucha contra los carteles esto es un estado luchando contra carteles que han querido penetrar en alguna medida cuerpos de seguridad y algo de las fuerzas armadas pero están afuera los carteles de comprobarse lo que dice Aponte Aponte Velázquez Alvaray Maclet y otros en los carteles están dentro de los poderes públicos el sistema judicial del poder ciudadano del poder ejecutivo de la asamblea nacional en gobernaciones en las fuerzas armadas entendemos lo que esto significa esto es un desafío y un obstáculo sin precedente esto es una situación sin precedente la que nos toca enfrentar mi tercera premisa tiene que ver con algo que me imagino que como esto es territorio venezolano debe pasar como el resto del territorio que es el tema de conversación de todos los días que es la salud del presidente Chávez yo parto de la base que el presidente está muy enfermo muy enfermo todos sabemos que estas enfermedades pueden tener distintos procesos de deterioro y no voy a especular sobre eso pero el hecho que esté muy enfermo y que las personas más cercanas a él lo sepan genera un incertidumbre y tensiones internas que ya comienzan a manifestarse y que pueden provocar diversos escenarios la cuarta premisa tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral considero que el Consejo Nacional Electoral es un poder al servicio del ejecutivo y que tiene mucho grado de libertad para presionar a los ciudadanos y ustedes lo están viviendo aquí hoy así que no me vengan a decir que estas son elecciones limpias y libres porque aquí eso no se puede decir ¿cuántos venezolanos se van a quedar sin votar en el sur de Florida o en el resto del mundo? ¿cuántos jóvenes venezolanos en nuestras universidades no se pudieron inscribir? ¿cuántos fueron migrados de un centro a otro? ¿cuántos están aterrorizados aterrorizados con la eminencia del cambio de las máquinas? y no es un tema de si es secreto o no es secreto es un tema de percepciones creo que una vez la última vez que estuve aquí les relaté la experiencia que viví en en Cogedes en cuando la elección a ver son tantas 2009 el referéndum para la enmienda constitucional ¿se acuerdan? yo vine poco después resulta que una semana antes yo estaba en Cogedes en Tinaquillo en un sector que se llama La Candelaria y en un sector muy muy humilde calles de tierra pero una gente impresionantemente clara organizada preparada una reunión como unas 30 40 personas cuando yo vengo saliendo un muchacho me agarra por el brazo y me dice María Corina ya nos dijeron cómo el gobierno va a saber por quién vota cada uno de nosotros el próximo domingo y yo le digo ¿cómo Rafael? él me dice con el satélite con el satélite Simón Bolívar yo no sabía si reí o llorar yo regresé llorando manejando mi carro para Caracas llorando porque yo pasé 15 minutos explicándole a Rafael que era imposible técnicamente que el gobierno supiera cómo votaba él con el satélite pero él me dijo cuando me estaba montando no María Corina ellos son capaces de todo el dolor de la humillación que es hacerle sentir a un joven venezolano que no tenga los conocimientos técnicos que es capaz de ser engañado de esa manera eso es humillante y ese día yo llegué a Caracas y tenía una entrevista con Nelson Bocaranda y Nelson le cuento Nelson mira lo que pasó esta mañana en Tiraquillo o sea yo estaba y me dice Dios mío yo tengo tres semanas preguntándome por qué en el canal 8 cada tres cuñas pasan una del satélite Simón Bolívar si tiene relación o no no lo sé pero lo que quiero es que entendamos la magnitud de los obstáculos que tenemos por delante que tenemos